Aunque el IDEAM pronostica para los próximos días una disminución en las lluvias, este es el panorama de algunas de las vías que se encuentran afectadas. En Boyacá, la vía Belén-Paz del Río Socha y la vía Paz del Río Sativasur están totalmente bloqueadas por deslizamientos. En Cauca, la vía Popayán-Coconuco presenta cierre total por desprendimientos de tierra y rocas. En Cundinamarca están cerradas la vía Bogotá-Villavicencio, pero hay vía alterna por el sector de Chipaque y la vía Guadua-Sonda. En Norte de Santander está cerrada la carretera entre Bucaramanga y Pamplona por trabajos en la vía, luego de varios derrumbes. En Urabá, la vía entre Necoclí y Arboletes continúa cerrada desde hace varias semanas. En la región del Magdalena Medio, en cierre total está la vía Puerta Araujo-La Lizama. Para quienes quieran viajar entre Bogotá y la Costa Atlántica, pueden tomar la vía alterna por Puerto Boyacá, Medellín, Planeta Rica, Montería, Cincelejo, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. La vía por Bucaramanga está totalmente bloqueada. Recuerde que usted se puede comunicar al número 767 para conocer de manera permanente el estado de las vías.